Aquí les traigo un corrido de Nuevo León al oriente Donde a base de pistola todos quieren ser valientes Dicen que en esas regiones Lo peligroso se advierte Año del setenta y siete En el panteón está escrito Se celebraba una boda En el ranchel a la mitad Los novios que se casaban Era Petrita y Juanito En la cantina tomaba Luis Villarreal y otras gente Entre ellos Macario Reyes Con fama de hombre valiente Alegres notas sonaban De acordeón y bajo sexto Pero la muerte rondaba En algunos pensamientos De pronto Luis y Macario Se provocaron el reto Al instante las pistolas Mortal fuego despidieron Herido con siete balas Luis Villarreal cayó al suelo Macario con otras tantas Corre mató un gatillero Macario ya está en el cielo Villarreal tal vez se salve Hubo traición y misterio Muchas pistolas lo sabe